Muchas gracias, mamá. No tienes que agradecer. Me gusta ayudarte. Siempre que tu papá se ponía el abrigo, hacía lo mismo. Es natural. Lo aprendí de él. Sí, conforme maduras, tu mirada, tu postura, en todo, empiezas a parecerte a él. Lo extraño tanto. Yo también. Kerem, hijo, quisiera ir a la tumba de tu padre. Apenas ayer estuvimos ahí. ¿Quieres volver? Ay, no. Lo que quise decir, en verdad, es que me gustaría ir más seguido. Porque fue muy agradable ir ayer. Sí, deberíamos hacerlo. Ah, hola. Buenos días, Kerem. Buenos días, princesa. ¿Cómo estás? Gracias. Yo estoy muy bien. Parece que ya estás lista. Vamos, te llevo a la escuela. ¿Puede irme con él? No quiero causarle una molestia. No es ninguna molestia. En verdad, es un placer estar con mi princesa. ¿Ya nos vamos? Vámonos. Pues vámonos. Que tenga buen día, señora Macide. Nos vemos más tarde, Cersei. Nos vemos, mi amor. Espero que tengan un excelente día. Gracias, ya nos vamos. Vamos, princesa. Señora Macide, ¿cómo se encuentra? Gracias, estoy bien. Pero me voy a descansar. Compañía Jactan. Vamos, Johnny. Muchas gracias. Gracias, señor. Gracias, señor. No me voy a descansar. Gracias.